Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado me rido yo Porque lo único que quiero es ir contigo Rido dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que le hago a tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que le hago a tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Puede ser por tu carácter o mi amor Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Rido dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que le hago a tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que le hago a tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Se llevo mi corazón Se llevo, se llevo Se llevo mi corazón Tu carita que me gusta Se llevo mi corazón Se llevo, se llevo Se llevo, se llevo, se llevo, se llevo Que calor, que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera a mí no encarto El que quiera a mí no encarto Riga Sabrosito Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Ay Andrea, música son liguera Ay Andrea, que astuta que sos Ay Andrea, te gusta la pica Ay Andrea, que astuta que sos Si pinta una cumbia, rebola tu cadera Y si pinta los tragos, vos perderás otro Y si canta contraste, rebola tu cadera Y si pinta la grita, nunca decí que no Y te mueves así, con las piernas abiertas Y te mueves así, con la colita para atrás Y te mueves así, con la mano para arriba Y te mueves así, con la colita para atrás Desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro Ahí va, ahí va, ahí va, es el gran señor Vaca, ahí va, es aquel que está en aquel rurro Ahí va, mirenlo, que aire sobrador Mira para acá, solo porque está abrazado Y si, desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro Intentó ser el amor que te haga olvidar Intentó, nunca lo logró, ni lo logrará Compartió su riqueza para odiar Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar ¡Dice! Desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que ir tu cariño Oír tu caprichos, ya no sufro tanto Y las palpitas que suene, que suene, que suene ¡Arriba! Y que yo quito ¡Eso! ¡Eso es como sos cuando viniste, cuando llegaste, cuando te vas! ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién será yo? ¡Oh! ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Y por qué me miras? ¿Qué te debo yo? ¿Y qué estás a mí? ¡Lévate tu caprichos! ¡Oh! Yo tomo para no enamorarme Me enamoro, pero tomo igual Tomo para no enamorarme Me enamoro, pero tomo igual ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué te herirí? No sé por qué lloras ¿Y quién te ve esa cara? ¿Por qué la corré yo? ¡Oh! No sé si me querés No sé si me engañan No sé si volveré No sé si volverá Está todo bien Ya está todo mal ¡Oh! Tomo para no enamorarme Me enamoro Para no tocar Tomo para no enamorarme Me enamoro, pero tomo igual ¡Oh! Bueno, bueno Y los que no se han enamorado ¡Qué bueno! ¿Por qué esta canción dices? No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que todo pasó Estás con él Y yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Estás con él Y yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Estás con él Y yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y bueno, los ecuatorianos de corazón Con mucho corazón esta canción Dice Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor A tu lindo ecuador A tu lindo ecuador A tu lindo ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Por donde quiera que tú estés Y ahora me encuentro muy feliz Y mañana Y mañana Recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día convirtió Y ese amor Y ese amor Que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo ecuador A tu lindo ecuador Bueno Ahora que estamos viendo que baila Seguimos Preparamos Eso Seguimos Bueno A ver Vamos a hacer un huevito Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para eso A ver Esto dice ¿Cómo te llevaría? Con ecuatoriana En un pueblo olvidado No sé por qué Y su tanza de moreno Lo hace mover En el pueblo Lo llamaba Nero Gose Amado Nero Gose No tienes ninguna pena Al parecer Pero las penas Tresoras Nero Gose El congelo En la arena Lo sé muy bien Amigo Nero Gose Perdóname Si te digo Que eres Diablo Pero amigo Nero Gose Tu futuro Va conmigo Nero Gose Y yo te digo Por qué Sé Amigo Nero Gose Y yo te digo Por qué Sé Amigo Nero Gose A ver A ver Las negritas De la noche Dice Baila And Baila Baile Baila Baila y Me veía, me veía, me veía, me veía Con tu movimiento me voy a matar Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me voy a matar Comí ecuatoriana Con contraste Yo ya no puedo vivir en este carpuelo Porque lo que tenía se llevó el río Yo ya no puedo vivir en este carpuelo Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Te dejo mi corazón tan buena linda Te juro que olvidarte jamás podría Te dejo mi corazón tan buena linda Te juro que olvidarte jamás podría Y ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar A ver, vamos a cantar toditos toditos esta canción Que dice así Y que yo quito Y se prendió la fiesta en la aurora Ahora a la puerta señora, ven dame un canelacito De bonito de mi otrito, hasta que dan yo malito Ahora a la puerta señora, ven dame un canelacito De bonito de mi otrito, hasta que dan yo malito Haceme pronto por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargore Ya estoy chumado, que caray, y hoy truco de mi amor Ahora a la puerta señora, ven dame un canelacito De bonito de mi otrito, hasta que dan yo malito Ahora a la puerta señora, ven dame un canelacito De bonito de mi otrito, hasta que dan yo malito Ahora a la noche pasaré, junto a mi ronda con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargore Ya estoy chumado, que caray, y hoy truco de mi amor Llegando está el carnaval, que bradeño mi chorita Llegando está el carnaval, que bradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar Que nos acompañe con las palmas Que suene, que suene Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar Que charangó y mi bocanabalito para bailar Que bradeño, una huaqueñito Que bradeño, una huaqueñito Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar Que charangó y mi bocanabalito para gozar Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar Que charangó y mi bocanabalito 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 para bailar Si se vaya o sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay cariños, hay todititos, presionero Amores hay cariños, hay todititos, embustero El agua caldez del hogar solo sabe mi tormento El agua caldez del hogar solo sabe mi sufriendo Te amo aquí, te amo allá, pero nadie me respondió Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece